¿Qué pasa con el libro? La habla de Joponopono. Entonces, este libro, de hecho, es mi tercer libro sobre Joponopono y es fruto de practicar Joponopono. Yo recuerdo que cuando, lo he contado alguna vez, quizás está en algún vídeo, en algún curso seguro que lo he contado, cuando yo era jovencita, de hecho mi primera carrera fue filología hispánica, estuve un año solamente, porque yo decía, si esto de publicar un libro, ¿quién publica un libro? Creencia limitante, que luego veremos, ¿no? Luego la vida dio muchas vueltas, de hecho yo no tenía nada que ver con la espiritualidad. Mi primera carrera fue marketing, luego estudié psicología, ya me metí en el mundo espiritual, siempre tuve una parte muy espiritual. Y como hace ya unos ocho años, empecé a impartir cursos, ya más centrados en Joponopono. Y a los dos años de estar dando cursos, ya una editorial me llamó y con ello saqué el primer libro. Hoy es el tercer libro, que lleva poquito tiempo, que es con Oberon, marca de Grupo Anaya. Entonces yo quise hacer algo diferente, porque mis dos primeros libros son más teóricos, son más de, bueno, pues Joponopono, conéctate con los milagros, un poquito la teoría de por qué funciona Joponopono, qué es Joponopono, por qué funciona, cómo hago para practicar. Segundo, Joponopono para niños, cómo le enseño Joponopono a los niños. También hablando, habla mucho ese libro del niño interior, hoy voy a hablar un poquito de esto. El niño interior es algo que hay que mirar, el niño interior es un concepto que viene de la psicología de Carl Jung, de los años 50, que habla de la vida emocional, que es la base de todo. O sea, tenemos que mirar la vida emocional. Yo siempre digo que la clave, y ahora les voy a explicar Joponopono, no se piensen que me olvido del tema principal, es Joponopono perfecto, cambia la vida, porque cuando cambio yo por dentro, la realidad cambia. Joponopono sabiendo lo que uno está haciendo, integrando la filosofía, si no, no vale. Pero también tenemos que mirar la vida emocional, que es ese niño interior, es todo lo que pasó en la infancia y que sigue vivo dentro de nosotros. Hablaremos de ese tema porque en este libro también está recogido. Entonces, este librito extraño, que cuando lo llevo a los cursos me dice la gente, ¿pero esto qué es esta caja? O sea, ¿qué es esto? Es una caja muy preciosa, que le han hecho una portada divina, la editorial. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer algo diferente, porque no voy a hacer otro libro que sea teoría. Lo que yo quiero es que la gente practique, lo que yo quiero es que la gente experimente, y lo que yo quiero es que las personas, por sí mismos, decidan si esta técnica funciona o no. Porque verán que hay cosas, a mí mucha gente me dice, es cierto, soy una persona bastante mental, me gusta entender las cosas, pero hay cosas que uno ya, la ciencia no va a demostrar seguramente. Cuando yo les hable de esa parte nuestra, de ese dios interno, de esa divinidad, que no tiene nada que ver con ninguna religión, pues ustedes me van a decir que eso no está demostrado científicamente. Bueno, todos los científicos ahí podríamos hablar, pero realmente no está demostrado científicamente. Pero la mejor prueba de que algo funciona es que lo experimenten. Entonces yo quise que este libro fuese práctico. Entonces mi invitación, digo, voy a hacer unas cartas. Ustedes los que lo tengan ya, ya saben que es abrir el libro por la primera página, empiezo a decir que es Hoponopono, etcétera, que ahora voy a ir con ello. Y después uno empieza un día, cada día, a coger una cartita y a hacerse preguntas. La primera pregunta que yo les planteo es ¿Quién soy? Ustedes van al libro y miran a ver quién soy, porque yo no soy María José Cabanillas. Ese es mi personaje en esta dimensión, pero realmente yo no soy María José Cabanillas. Yo soy un alma en un cuerpo físico que me voy recarnando las diferentes vidas para definir mi yo. ¿Qué es definir mi yo? Recordar quién soy, qué soy, amor y no temor. ¿Esto les suena raro? Hace 10 años era muy extraño hablar de reencarnaciones y de almas. Ahora es perfectamente normal. Hay un común cambio de conciencia. Entonces a través del libro yo les voy llevando, que es lo que vamos a ir haciendo en la conferencia, a que se hagan preguntas. El primer punto importante del crecimiento personal para cualquier técnica es que se conozcan ustedes mismos. Yo me tengo que conocer. Y el Hoponopono es clave porque como vamos a ver, la clave de Hoponopono es el 100% responsabilidad. Yo creo absolutamente todo lo que está pasando en mi realidad. Pero vamos a ver cómo lo creamos. Incluido ese árbol genealógico, esos ancestros de los que yo llevo mi información. Y lo que me está pasando muchas veces no tiene nada que ver con María José Cabanillas, con ese personaje. Ni siquiera con cosas que ha decidido el alma, sino con el árbol genealógico, por ejemplo. Vamos a ir al grano ya. Esto es una introducción porque hay gente que no conoce nada. Práctica. Voy a hablar un poquito de la práctica. Me gustaría luego dejar 10-15 minutos para preguntas, porque además las preguntas colocan siempre muy bien cositas que a mí se me han podido olvidar. La práctica es muy sencilla. La práctica es repetir una serie de palabras como si fueran un mantra. Las palabras más comunes. Gracias. Te amo. A ver, díganme algunas mientras bebo agua. Por favor, perdona. Hay un dato que es interesante. Parece ser que la primera palabra que se canaliza es gotas de rocío. Vamos a situar la técnica. Esta técnica viene de Hawái. Hoponopono es una técnica ancestral. Cuando digo ancestral, no sé si han visto un vídeo, si no les aconsejo que lo vean, que grabé hace poquito con Emilio Carrillo, una persona muy sabia. Y él decía, ¿no? Hoponopono viene de la noche de los tiempos. Y es que es verdad. Todos los conceptos, antes entrando a la sala, una señora, creo que usted me ha preguntado, ¿tiene algo que ver con el curso de milagros? Sí tiene que ver con el curso de milagros. Hoponopono. Porque todas las grandes técnicas, las grandes filosofías, budismo, hinduismo, hablan absolutamente de lo mismo. De lo que vamos aquí a hablar hoy. Hoponopono no ha inventado nada. Lo que sí ha inventado, ha inventado entre comillas, es la maravillosa forma de practicarlo. Que es repitiendo unos mantras. Yo voy a repetir gracias, te amo mentalmente, hielo azul, gotas de rocío. Lo puedo repetir caminando. Lo puedo repetir mientras estoy haciendo las labores de la casa. Mientras me estoy aseando. Lo puedo repetir mientras estoy paseando al perrito. Cada uno, saben los que practican, que es, me pueden estar escuchando y a la vez estar repitiendo. Me van a escuchar igualmente. Es bien sencillo, es de niños la práctica. De hecho yo he tenido niños en los cursos y ellos lo hacen magnífico. Pueden repetir una palabra, dos palabras, tres palabras, luego al final las nombraré y me pueden, vuelvo a repetir, preguntar sobre la práctica. Para los que no sea la primera vez que vienen a una charla de Hoponopono, hoy va a quedar cortita. Pero tienen vídeos míos que graba Mindalia y pone María José Cabanillas y tienen vídeos, mucho vídeo de Hoponopono, grandes conferencias en tiempo. Y allí pueden informarse mejor, aparte del libro por supuesto. Entonces, yo repito unas palabras, unos mantras. Y me voy sintiendo mejor. Y voy sintiendo más paz interna. Y empiezan a cambiar, como yo cambio por dentro, la realidad también cambia. Esto a mi mente ego le parece extraño. Y a ustedes pueden estar pensando, qué cosa más rara. Porque además Hoponopono es una técnica de resolución de problemas. Y como les digo, viene de Hawái. Hay dos personas, que son Mornas Simeona, una chamana hawaiana y el doctor Ikalea Kalalén, que son las personas que digamos que adaptan la técnica, más bien Mornas Simeona, en ese momento parece que el doctor Ikalea Kalalén era su alumno, adaptan la técnica a los tiempos modernos creando el método identidad propia, que es el método en el que yo me baso. Entonces, este método tiene unas palabras que tú repites y unas herramientas que tú aplicas. El lápiz, el vaso, también están recogidas en el libro. Y entonces, claro, tú vas notando cambios. El primer cambio que vas notando es que estás más tranquilo, como digo. Porque Hoponopono tiene un objetivo, paz interior. Ahora veremos que desde esa vibración todo llega. Pero antes vamos a poner un espejo. Porque antes les decía, ¿no? A las personas que han dicho, yo nunca he oído hablar de Hoponopono, ¿no? Que les he dicho, pues igual les parece raro. Porque Hoponopono nos invita, todas las grandes filosofías nos invitan, a que hagamos todo al revés de lo que hacemos. Hay una gran frase en el curso de milagros, que es, si esto es la vida, Dios está loco. Y es totalmente cierto, porque si esto es la vida, yo pensaría que es una injusticia absoluta y es un sufrimiento vano y absurdo. Porque como vivimos nosotros la vida, hasta que algo nos llama, nuestra parte espiritual, que ese Dios interno está dentro de cada uno de nosotros, vuelvo a repetir que Hoponopono no habla de ninguna religión, como vivimos la vida, o yo por lo menos como yo la he vivido muchas veces, por supuesto a mí también, y a veces caigo ahí, es para empezar identificándonos totalmente con el personaje. María José Cabanillas. Yo soy un ego, ¿no? Yo soy mi mente y mi cuerpo físico. Nos identificamos totalmente con esto. Por supuesto, el ego es el falso yo. El ego es, para que me entiendan facilito, esa vocecita que siempre nos habla de miedo, de culpa, de resentimiento. Sobre todo la culpa, es una de las fieles asistentes del ego. Esa culpa que nos tenemos como metida en vena y que tantos problemas puede atraer a nuestra vida, ¿no? Entonces nos identificamos con el personaje. Yo soy María José Cabanillas, tal, cual, tengo un estatus tal, civil tal, económico tal, vivo en tal, de mi familia tal, cual. Mi mente y mi cuerpo. Me olvido de mi alma. No sé, eso de alma me parece raro, además. Solo hay una vida. Tengo miedo de vivir, pero también de morir. Entonces todo es una locura. Y además, lo que hacemos es, nos dicen de repente, empezamos a ver que los pensamientos crean, pero tampoco nos lo creemos. Vamos por ahí pensando en negativo, pensando que no tenemos ningún poder. Hablando en negativo, los pensamientos sí crean, esto está comprobado. Los pensamientos son energía, todo es energía en este universo físico. Esto está comprobado por la ciencia. Hay una cosa muy bonita que a mí me encanta, que cada vez ciencia y espiritualidad se están dando más la mano. Y los pensamientos son energía. Igual que nosotros somos energía e información. Entonces mis pensamientos sí están atrayendo. Pero nosotros, vamos a seguir con el espejo, pensamos en negativo, estamos todo el día pensando en negativo. Me centro más en lo que no tengo, que en lo que sí tengo. Me quejo continuamente. La palabra no la cuido para nada. ¿Para qué? El sentir. Me dicen que siga la voz del corazón. Yo no sé ni lo que es eso. La voz del corazón y qué voz es esa, porque estoy todo el día aquí. No, esto nos ha pasado a todos. Digo, vamos a ponernos un espejo que se entiende mejor. Y acción tampoco hago ninguna, porque tengo miedo a salir de la zona de confort. Y porque además tengo que hacer lo que se supone que los demás, quieren que yo haga. Porque si no voy a fallarle a no sé quién. Y empezamos con la culpa. La culpa es la gran emoción de manipulación. Manipulamos a los demás magníficamente a través de la culpa y nos manipulan. Hoponopono de hecho es una técnica que sirve para autoperdonarnos. Yo estoy convencida que uno de los grandes cambios que se ve en Hoponopono en la vida es porque empezamos a transmutar esa culpa tan absurda. Pero que es la fiel asistente del ego. Luego explicaré mejor los conceptos. Seguimos con el espejo. Entonces, bueno, pues yo voy pensando en negativo, sentir no sé lo que siento, palabras digo barbaridades, acción no hago ninguna, tengo miedo a salir de la zona de confort, o hago lo que no quiero hacer, más bien lo que los demás quieren. No me quiero nada, o bastante poco, porque tampoco me han enseñado de pequeños, no porque nuestros padres eran malos, buenos, yo estos conceptos para mí, bueno, malo, no. Eran los padres perfectos, además el alma los eligió para su evolución. Pero es verdad que muchas veces, cuando fuimos pequeñitos, que de aquí viene el tema del niño interior, no recibimos el amor que un niño necesita. Con lo cual, casi todos vamos por ahí con una falta de autoestima importante. Y además, nos han vendido que el amor es primero a los demás y luego tú. Cuando el maestro Jesús, una figura que a mí me encanta, también fuera de religiones, dijo, ama al prójimo como a ti mismo. El como a ti mismo parece que se nos ha olvidado. Porque si tú no te quieres, lo que tú no tienes no lo puedes dar. No sé a quién vas a querer. Más bien lo que hacemos, por poner un espejo, seguiendo poniendo un espejo, es intentar agradar a todo el mundo. Como no me quiero, mi única forma de intentar que me quieran es complacer a los demás. Entonces hago mil favores, que no me apetece, por cierto, hacerlos. Vivo en total incoherencia mi vida. Luego me siento víctima, porque no me dan lo que yo estoy dando. Ser víctima es muy peligroso. Hay personas que tienen tan cogido el papel de víctima, y no estamos juzgando, porque cada uno hace lo que puede. Que se pueden llegar hasta enfermar, para que les hagan caso. Porque es la única forma que tengo de que alguien me quiera. Cuando te tienes que querer tú. De hecho, japonopono también se nota mucho como crece la autoestima, sobre todo el trabajo con el niño interior. Falta de merecimiento, etc. Entonces, por supuesto, juzgamos todo, absolutamente. Estamos todo el día juzgando. Lo que no me gusta en los demás, lo juzgo, sin darme cuenta que eso que no me gusta en los demás, está dentro de mí. La famosa proyección de la psicología. En psicología hablamos de proyección. También, recuerden, cuando vean algo que no aguantan de los demás, mírense ustedes. porque eso está en nosotros. Y no pasa nada. Eso es la famosa sombra y cuando yo reconozco mi sombra y esas cosas que no me gustan de mí, es cuando puedo, cuando mi luz también puede crecer. ¿No? El espejo, recuerden, que tiene tres cositas importantes. Lo que no me gusta de los demás, lo que no soporto. No es que yo vea que una persona es mentirosa. Es mentirosa, vale, perfecto. No es que no soporto que sea mentirosa. Es que me cabrea. Mírate. Porque no es que seas mentiroso, pero seguramente a veces te comportas como tal. Entonces, estamos siempre juzgando, lo cual también todavía acrecenta más la idea de separación. Entonces, así vamos creando la realidad. Cuando alguien nos habla de espiritualidad, decimos chorradas. Por supuesto, es lo que nuestro ego quiere que pensemos. Ustedes están aquí, como yo digo en los cursos, están ustedes y su ego. Y seguramente estará diciendo que esta mujer de qué habla. Es normal. Entonces, de repente, un día entra Hoponopona a nuestra vida. Porque claro, en todo esto nos enfermamos. Muchas veces. Viene el verdugo. Y el verdugo es una enfermedad. He tenido muchísimas personas en los seminarios. Son muchos años ya dando seminarios en España, en Latinoamérica. Que han venido a los cursos cuando, porque han conocido Hoponopona de forma causal, este universo no tiene ningún Dios que castiga, que quita, que da. Pero sí hay siete leyes universales ya el Kivalion, ese gran libro también desde la... Bueno, más que un libro es como... Son unos dogmas, ¿no? Que han ido pasando de generación en generación, ¿no? Como esa sabiduría popular. Y son siete leyes que ustedes mismos también pueden experimentar. Porque lo que digo, siempre es lo mejor la experiencia, ¿no? Que experimentemos todo lo que estamos hablando. Entonces, de hecho, vamos a empezar un poquito ya a poner un poquito en orden Hoponopono. Basado en estas siete leyes. La primera ley que hay que tener en cuenta con Hoponopono, técnica ancestral, resolución de problemas. Si ustedes tienen un problema y practican, yo lo estoy haciendo intentando dar muy sencillito hoy porque sé que hay gente que no conoce la técnica. Espero conseguirlo. Me he ido un momentito, yo a veces me voy, esto me pasa. Estaba hablándoles que muchas veces han venido a los cursos personas con enfermedades graves, como un cáncer, y en ese momento ha llegado a su vida a Hoponopono. Porque tu espíritu, tu divinidad interna, o puede llegar otra técnica maravillosa que no sea Hoponopono, pero es como que tu ser, tu esencia divina, tu energía de amor, como quieran llamarlo, te está intentando echar una mano. Porque ese espejo que hemos puesto, si seguimos viviendo con esa incoherencia, al final te llega la enfermedad o te llega el vacío. Y nos pasamos toda la vida sufriendo, al final te vas y bueno, pues tampoco pasa nada, ya en otra vida seguirás evolucionando, ¿no? Pero, por eso la frase, ¿no? Si esto es la vida, Dios está loco. Si esto fuera la forma de vivir, si eso es para lo que hemos venido, para ese espejo que acabo de poner delante y que todos nosotros nos hemos sentido identificados en algún momento de nuestra vida, sería un desastre. Entonces, como les digo muchas veces, en momentos críticos de nuestra vida, es como que causalmente, ley de causa-efecto, la casualidad no existe, esas siete leyes de las que les hablaba, llega Hoponopono a tu vida. Hay mucha gente que le llega a una forma totalmente extraña, ¿no? Entre comillas. De repente oyen la palabra, de repente le salta un vídeo, de repente un libro que se les cae en una librería, entonces, empiezan a practicar y la vida va cambiando. Y vamos a ver cuáles son los puntos, ahora sí, principales de Hoponopono. Hoponopono nos invita a hacer lo contrario de lo que acabamos de hablar. Ya no voy a ir por ahí pensando en negativo, hablando en negativo, juzgando a todo el mundo y haciéndome el víctima, porque el primer punto de Hoponopono es el 100% responsabilidad, que no culpa, no tiene nada que ver aquí la culpa. El primer punto de Hoponopono es la primera carta, esto es lo primero que tenemos que ver, la primera tarjeta, ¿quién soy? Ahora se va a entender mejor. Un alma en un cuerpo físico, que me voy recarnando las diferentes vidas, aquí podemos hablar largo y tendido, no es tan sencillo, pero permítanme, no puedo dar más que una pincelada, me voy recarnando las diferentes vidas para saber quién soy, para recordar, perdón, quién soy, que soy amor, que soy esa energía divina, ese dios interno, como quieran llamarlo. En Hoponopono se dice, estamos aquí para limpiar y ser nosotros mismos. La segunda carta, entonces ustedes, claro, uno va, lee la tarjetita, va al libro y se empieza a hacer preguntas. De hecho, yo este libro aconsejo que tengan un cuadernito, un cuaderno y vayan apuntando. Sus vivencias, que se vayan observando, el conocimiento, el autoconocimiento es clave en esta vida. Las sombras, si juzgo, si no juzgo, qué pienso, qué digo, qué hago, tenemos que conocernos. Esa es la clave en el crecimiento personal. El segundo punto que yo puse es la responsabilidad. Uno dice responsabilidad, a ver, ¿esto de qué va? La responsabilidad porque Hoponopono te dice que tú eres, vuelvo a repetir, 100% responsable de todo lo que ocurre en tu realidad. Como creamos la realidad también, son horas, ¿no? de explicación, lo voy a dar muy breve. Los pensamientos, sus pensamientos están creando. Entonces, si yo estoy la mayor parte del tiempo pensando en negativo, eso va a tener consecuencias. Porque además, fíjense, piensen, yo en mis cursos me gusta mucho de hecho que la gente no apunte, que piense en su caso personal, que tome conciencia de cómo estás en este momento. Porque no, tampoco pasa nada si estás mal. Lo que hay que ser es realista. Mi vida es un desastre, pues tu vida es un desastre, no pasa nada. Desde esa aceptación la vas a cambiar. Lo peor que puede hacer el ser humano es el autoengaño. Entonces, aunque sea una charlita corta, pregúntense ciertas cosas, porque yo les voy a ir haciendo preguntas. ¿Ustedes piensan más? No me tienen que contestar. Piénselo. Si quieren, Tony les graba. ¿Piensan más en lo que tienen o en lo que les falta? Normalmente pensamos más en lo que nos falta. ¿No? Siempre. Aquí podríamos hablar mucho de la adicción al sufrimiento. Y no somos culpables de nada, ni somos tontos, ni somos... Es que, bueno, esa programación negativa está ahí, ¿no? Y esa cierta adicción al sufrimiento que tiene el ser humano. Pero sí que es cierto que los pensamientos hay que cuidarlos. Cada vez que yo pienso estoy emitiendo una energía, una frecuencia, una vibración. Y lo semejante atrae a lo semejante a nivel de pensamiento. Atrae el pensamiento unido al sentimiento. Si yo pienso algo positivo, mi sentir va a ser positivo, ¿verdad? Alegre. Ustedes se han visto cuando están un día alegres, un día felices, un día contentos, que parece que todo sale mejor. ¿No se encuentran gente más agradable por la calle? ¿No llega el autobús a la hora exacta? Todo es maravilloso. Y dices, ¡qué suerte tengo! Bueno, claro, no hemos hablado de la palabra, ¿no? Además nos han enseñado, es que es normal, o sea, yo cuando hay gente que dice, lo que tú enseñas es muy raro, pues es que lo entiendo, o sea, es que lo que nos han enseñado es lo contrario, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Cuando yo estoy bien, todo en mi mundo está bien. Pensamiento y sentimiento es lo que crea. Ahí podríamos hablar también de las redes neuronales. ¿Han visto que hay gente que se adicta a ciertas emociones? Hay gente que siempre está enfadada, o hay gente que siempre quiere discutir. Yo he tenido a gente que me ha dicho, es que si no discuto con alguien, especialmente con mi pareja, no me gusta. En cierto pareja es que me den vidilla. Pero esta persona no es una masoquista. Esta persona ha creado una red neuronal de tanto pensar, ¿no? Cada pensamiento genera una química a la que me hago adicta. Mi cerebro se hace adicta. Y me va a pedir que yo siga ahí generando las mismas, la misma química asociada a las mismas emociones. Y me es complicado salir de ese círculo vicioso, o del estrés, o de la ansiedad, ese cortisol, ¿no? Al que el cerebro se hace adicto. Yo también estoy convencida que Hoponopono rompe esas redes neuronales. Porque ustedes lo que tienen que hacer, el primer punto importante, si yo con los pensamientos atraigo la realidad porque lo semejante atrae a lo semejante a un nivel de pensamiento, ¿no? Y la mayor parte del tiempo estoy pensando en negativo, pues eso que no quiero va a llegar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cuando se vean pensando en negativo, no le den ni un pensamiento más a la historia. Y ustedes dirán, eso no es tan fácil. Es cierto. Por esas redes neuronales que estamos creando. Y porque nuestro ego, que ahora diré lo que es el ego, está asociado, nuestro ego, el ego, como les he dicho como muy facilito, es la vocecita interna, es el falso yo, es el personaje. María José Cabanillas, tal, tal. Pero el personaje, una parte del personaje adaptativo, pero otra parte del personaje que no es nada adaptativo. El ego es el falso yo, el ego no quiere que tú sepas quién eres. Si tú eres, dices, yo soy Dios, yo soy un ser hecho a semejanza de Dios, de esa esencia divina, de esa fuente, como quieran llamarlo. Tu ego dice, estás loco, eso es una tontería. Pero el día que hagamos el tránsito, porque la muerte no existe, veremos quién tiene el control aquí. Porque mi mente, ego, y mi cuerpo físico se quedarán aquí. Mi alma seguirá el viaje. Y veremos por eso que el ego es el falso yo, el ego es el temor, el ego es la culpa, el ego es el miedo, el ego es el resentimiento, la duda, etc. El ego se forja en la infancia, podríamos hablar mucho de esto también. Pero de momento vamos a dejar que es la vocecita interna que ustedes oyen, para que lo veamos fácil, que siempre les habla de que no pueden, de que no son bastante, de que son poca cosa, habla de comparación, o a veces les compara en positivo, entre comillas, claro, porque el ego o eres lo peor por debajo de los demás o eres lo mejor, por encima. Nunca eres igual. Esto es el ego. Entonces esa vocecita la oímos. Entonces cuando yo empiezo a intentar practicar estos mantras, gracias te amo mentalmente, no tengo que verbalizar nada, mi ego va a protestar. Porque el ego se basa en el control. El ego lo quiere todo controladito. El ego quiere que todo sea igual que ayer y que mañana absolutamente no cambie nada. Y el ego a la incertidumbre la tiene alergia. Van a ver que Joponopono nos dice hay que soltar. Entonces el ego dice soltar el qué. No, no, yo quiero controlar. O sea, yo quiero que mi vida sea como ayer, como mañana. Esto no lo conozco, no lo quiero. Hace poco oía un comentario muy gracioso que es verdad, ¿no? La mayor paranoia del ego es el sacrificio. Es cuando, esto es del ego, es cuando una pareja que está destrozada, que dices ya, pero ¿qué hacen estas dos personas juntas? Y es que además se odian. Y va una persona y dice, no, es que me da pena. ¿Qué va a hacer sin mí? ¿Ustedes creen que habla su ser, su esencia divina? Habla su ego. ¿No? El sacrificio. Yo que soy tan bueno, ¿no? Como voy a, por favor. Eso es el ego, siempre es el ego. O sea, el ego es tan listo, ¿no? que nos controla como quiere. Y si ustedes son espirituales, por llamarlo de alguna forma, buscadores, como quieran, el ego también lo conoce y también va a jugar por ahí. Entonces, la pena es una forma magnífica de ponerte por encima de los demás. Hay una frase en el curso de milagros que es magnífica. Todas las filosofías son lo mismo, por eso estoy nombrando el curso de milagros. A mí también me gusta mucho, ¿no? Aunque hay cositas diferentes, pero hay muchas similitudes, ¿no? y te dice ver a tu hermano mejor de lo que él se ve a sí mismo es el mayor acto de caridad que puedes hacer. O sea, basta de penas, de culpas. Esto es del ego. Absolutamente. Entonces, nosotros estamos hablando del ego que lo hemos identificado porque hoy tenía la intención de poner un espejo delante entonces vemos que el ego no suena, ¿verdad? No suena a todos. ¿Quién no hemos caído, ¿no? En estas historias. Hemos manipulado, nos manipulan, etcétera. El tema es que lo veamos. Y vayan pensando en sus casos personales para alejarse de ahí porque la conciencia es liberadora. Yo siempre digo cuando ustedes toman conciencia de algo el 50% de la solución ya está. Pero claro, luego también me dicen que hay otra parte en mí, hay otra fuerza en mí, que es esa energía de amor. Con esto voy a colocar estos dos conceptos, ya voy a explicar Hoponopono, pero es que estos dos conceptos son claves. Está esa energía de temor, ese falso yo y está lo que soy realmente. Que es energía de amor, energía divina. Un ser hecho a semejanza de Dios. No soy hijo de Dios. No hay un Dios que me castiga si hago esto, si me lleva al infierno, si no sé qué. Eso también es la manipulación del hombre para tenerlos controlados por la culpa. De nuevo. Y por eso el ego vive de la culpa. Pero realmente en mí hay una fuerza que es energía de amor. nada más. Esa divinidad, esa... Muchos científicos, casi todos los científicos importantes reconocidos dicen es que siempre al final te topas con algo cuando estudias el origen del universo que no sabes explicar. Hay como algo, una energía, un algo que no sabemos explicar. Einstein tenía grandes frases espirituales. La frase de el azar no existe, Dios no juega a los dados es de Einstein, por ejemplo. Porque siempre hay como algo que te topas, que no sabes muy bien explicar. Y que yo no les puedo explicar demasiado. Esto lo tienen que sentir ustedes. Pero nuestra diferencia como siempre digo en los cursos con Jesucristo es que él estaba en un nivel de conciencia más alto. Hay siete niveles de conciencia. Los tres más bajos están relacionados con el ego, el sufrimiento. Los cuatro niveles restantes tienen que ver con el amor. Amor a mí mismo, amor a los demás y reconocerme con la energía de amor que yo soy. Esa alma en un cuerpo físico. Y cuando haga el tránsito me daré cuenta que todo esto era un juego. Ya una película y que el único objetivo que tenía esta dimensión es que yo aquí, estando aquí en toda la cadena de vidas si no lo hacemos en esta lo haremos en otra sepa quién soy y me reconozca con mi esencia divina porque de esto va el juego. Lo que pasa es que caímos en el sufrimiento y tampoco es tan fácil realmente reconocerlo. Hablaríamos de almas más viejas, almas más niñas, todo se entiende. Luego piensen que esta dimensión es la dimensión de la dualidad. Todo es dual en esta dimensión. Todo tiene sus dos partes. Yo tengo luz y oscuridad, ustedes también. Todo. Piensen cualquier cosa que tiene porque va a tener siempre dualidad. Entonces aquí, claro, en esta dimensión a la que vengo que no sé ni que soy un alma ni que soy nada. Una energía divina y me suena raro esto. Además tengo una mente ego que me habla de miedo constantemente, de controlar, de culpa. ¿No? Y además, más cositas, ¿no? Que vamos a ver ahora. Porque también vengo, como les decía antes, con información de ancestros. O sea, yo vengo aquí para empezar a ser ese gran olvido. Esto que se está hablando del alma, realmente no sabemos. Cuando venimos a esta dimensión nos hemos olvidado de quiénes somos. Ahora lo vamos recordando y aunque el juego vaya de recordar quién soy, aquí se da ese gran olvido y solamente me identifico con el ego. ¿No? Y empecé a pensar en negativo todo lo que hemos visto. Pero aparte, la cosa no está tan fácil al principio por la vibración tan densa que hay en esta dimensión. Aunque eso se puede cambiar, por supuesto, porque ustedes cuando vayan haciendo Hoponopono van a notar que se sienten mucho mejor, con mucha más paz interna. Va a cambiar su vibración. Ya no van a estar en la vibración del temor. Hay dos vibraciones básicas, amor y temor. El resto son emociones derivadas o del amor o del temor. No hay más. Piensan en cualquier emoción. Está en un lado o está en el otro. En los dos no está. Entonces, con Hoponopono voy a elevar esa vibración. Entonces, van a cambiar la frecuencia de mis pensamientos, de mis palabras. Ya voy a vivir con más coherencia. Voy a hacer caso a mi sentir porque sé que la voz del alma me habla a través de mi sentir y voy a actuar cuando así lo sienta. Esto sería el cambio. Vamos un poquito a ver lo que nos invita a hacer. He hecho este escenario en el que nos movemos. Como les decía, el primer punto, pensamientos, ya hemos visto, responsabilidad, yo creo mi realidad con los pensamientos. También creo la realidad con las creencias. Yo elegí imágenes que vayan un poquito al subconsciente y que ya les digan algo porque además su subconsciente piensa mejor en imágenes. Y además la realidad la estamos creando desde el subconsciente. Ustedes conscientemente se están quedando con un 5%, un 7, un 3 de la conferencia. Su subconsciente está guardando absolutamente toda la información. Y el subconsciente no duerme nunca. Mañana pueden tener, les viene una idea que no saben dónde han escuchado en la conferencia que estuvieron ayer, o sea, hoy. Entonces el subconsciente es la parte de nuestra mente que atrae, que crea y que manifiesta. 60.000 pensamientos, como hemos dicho, la mayoría negativos porque siempre estoy pensando en lo mismo y sobre todo en lo negativo de mi vida. Pero además tengo creencias. Las creencias son como rocas. La imagen la coge a conciencia porque son como rocas. La vida es sufrimiento. Todo se consigue a base de lucha de esfuerzo. El dinero es malo. Si tengo dinero cambiaré. El dinero es del diablo. Yo qué sé. Hay tantas creencias, ¿no? El otro día, ¿no? En un curso, una persona que quiera pareja y diga, a mí se me ha pasado ya el arroz para la pareja. Pues así va a ser. Como tú piensas que ya eres mayor para tener pareja, lo que se llama tu percepción selectiva va a traer exactamente lo que se amolda a tu creencia. Ustedes han visto un ejemplo fácil. Cuando han estado embarazadas, las señoras que han tenido hijos, no veían muchas embarazadas. Cuando se han querido comprar un coche, ¿no veían el mismo coche? Entonces, qué casualidad. No, es que está en tu subconsciente. Entonces, tu subconsciente está enfocado en eso, tu percepción selectiva. Porque todo es relativo, todo es mi percepción en esta dimensión. Aquí no quiero entrar porque ya sería esto demasiado, ¿no? Vamos a dar pinceladas. Entonces, mis creencias también se amoldan. Si yo tengo la creencia de que el dinero es malo, ustedes no se preocupen que ya inconscientemente yo me voy a encargar de apartar el dinero de mi vida. Aunque el dinero intente llegar, no va a ser. Porque mi creencia es que el dinero es malo y yo no quiero ser mala. Seguramente es una creencia que se la he oído a mis padres. La mayoría de las creencias, 90%, vienen de papá y mamá. Y algunas también del árbol genealógico. Entonces, pensamientos, creencias, vamos con el árbol. ¿Qué ocurre con el árbol? Hay una creencia que quiero, siempre explico, por si la tienen, porque si la ven, ya la están transmutando. Hay una creencia muy normal en esta dimensión que es todo no se puede tener. ¿Les suena esto? Sí, no les. Entonces, claro, tenemos esa creencia porque aquí esto es sufrimiento. Es que realmente parece más un valle de lágrimas esta dimensión que otra cosa. Es más, tú vas por la calle, yo he oído conversaciones, es todo, no se puede tener, no te quejes. Vale, pues vale, no, es una creencia. Pero claro, si tú tienes la creencia porque se la has oído a mamá, a papá, luego podríamos hablar del inconsciente colectivo, creencias sociales, aquí hay, bueno, muchísimo que hablar. El tema es que tú la tienes en tu subconsciente, tú no lo sabes, porque el subconsciente hay mucha información y está muy profunda. Cuando te vaya bien en todas las facetas de tu vida, tú te vas a encargar de quitarte algo. Pero no va a ser ningún Dios que te castiga porque eso no existe. Vas a ser tú, inconscientemente, porque tú te lo das todo y te lo quitas todo. Porque el único Dios que hay está dentro tuyo. Está dentro, está fuera, están todos, pero tú te lo quitas todo y te lo das todo. Y si tú crees eso, todo te va bien. De repente te abandonará tu pareja y dirás, ¿ves? Ya lo decía yo, todo no se puede tener. Es cierto, de verdad, se lo digo. Yo esto lo he comprobado con casos de personas, ¿no? O incluso hay gente que dice, es que ahora tengo miedo, me va todo tan bien, que esto no es normal. O sea, vuelvo a la frase del curso de milagros, si esto es la vida, Dios está loco. O sea, ¿no ven que es una paranoia absoluta? Realmente, si tú buscas en las grandes filosofías y vamos al otro lado, ¿no? Vamos al otro enfoque, el que es, porque verdades absolutas hay muy pocas, pero que Dios es amor es una de ellas. Que ese Dios ni quita ni da, ni castiga ni pone, ni... es una de ellas. Entonces, si vamos a... a todas las grandes filosofías dicen lo mismo al final, ¿no? Siempre es lo mismo. Que dejemos de crear la realidad de esta forma, ¿no? Y que todo lo creamos nosotros. Ya sé que este concepto puede parecer complicado al principio, pero es así. Pero piensen que no estamos hablando de cositas sencillas, estamos hablando de pensamientos, de creencias. Y ahora vamos con el árbol. Bueno, el tema de los padres es un tema aparte. ¿Dónde está Isabel? La gente va a decir, ¿quién es esa mujer que siempre sale en los vídeos? Es que su curso fue muy interesante, porque al final, el gran conflicto, todo el mundo era con los padres, ¿no? No tengo pareja, ¿qué pasa con papá y mamá? No me va bien económicamente, ¿qué pasa con papá y mamá? Papá y mamá. Esa relación sagrada, divina, con la que hay que estar bien, porque es la relación más sagrada que existe. pero que también hay que sanar. Siempre hay que pasar por esa sanación con los padres. Y los padres no estamos culpando a nadie de nada. Aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Lo han hecho lo mejor posible. Y además son los perfectos, porque el alma antes de venir elige muchas cosas. Y una de ellas son a papá y a mamá. Pero también tienen que ver mucho la relación con los padres con lo que estamos sanando. con lo que estamos atrayendo a nuestra realidad, ¿no? Pero además de los padres, de las creencias, de los pensamientos, de que estoy siempre en víctima de mi ego por ahí rondando, de que no me acuerdo de nada, del gran olvido, además vengo con la información de mis antepasados. Con la información, a mí esta palabra no me gusta nada, pero vamos a decir, mejor y con información peor. Esto de bueno o malo, es una cosa que no se puede juzgar nunca o que sería mejor que no juzgásemos para evitar vivir desde el sufrimiento y alejarnos de esta ilusión de sufrimiento, es lo de bueno o malo, bueno o malo. Utilizando antes que he nombrado a Emilio Carrillo y como él diría, hay príncipes que luego son sapos y hay sapos que luego son príncipes. O sea, nunca sabes lo que es bueno o malo. Pero nuestra mente lo juzga todo, el ego lo juzga todo rápidamente, ¿no? Bueno o malo, bueno o malo, ¿no? Rápidamente. Entonces, aparte de todo esto que hemos visto, también tenemos la información de nuestros queridos ancestros y son queridos de verdad. Porque hay gente que a veces dice, pero ¿cómo puedo venir yo con esta información? ¿Cómo puede ser que yo esté repitiendo la ruina económica que le pasó a mi abuelo? ¿O cómo puede ser que en mi árbol genealógico haya habido tantos abusos y yo he sufrido abusos? ¿O cómo puede ser que esta enfermedad, ahora me doy cuenta que en mi árbol ha sucedido? ¿O cómo puede ser que yo tenga problemas para tener pareja y es que veo que en mi árbol realmente ha habido muchos problemas con la pareja? Podemos hablar de infinitas memorias. Hay bendiciones que nos vienen de nuestros antepasados, memorias muy positivas. Tú ves árboles genealógicos en los que, por ejemplo, pues hay muchas memorias de emprendimiento, familias muy emprendedoras y luego tú eres una persona emprendedora, además que te va muy bien económicamente, porque eso está en tu árbol, esa información está en tu árbol. Piensen que somos, hemos dicho al principio, energía e información y en cada una de mis células está toda la información de mi experiencia de vida desde el momento de la concepción con qué intención me trajeron papá y mamá el proyecto sentido que se llama. Ahí ya podríamos ver cosas ya, pero bueno, no vamos a caer aquí, a pararnos en esto. El momento en el que estoy en el vientre materno, ahí voy grabando información, el momento del parto, la infancia, la base de la vida emocional, pero también vengo con información de generaciones anteriores. La psicogeneología es la rama de la psicología que está estudiando esto, o sea, no estamos hablando de conceptos raros, esto se sabe desde siempre, lo que pasa es que ahora mucha información está saliendo a la luz y la información es poder, realmente, y es hora de despertar, porque como sigamos viviendo la vida como hemos hablado antes, con ese espejo de absoluta incoherencia y sufrimiento, vamos mal. ¿Ustedes no ven que hay muchas enfermedades ahora? Hay mucha enfermedad, hay mucho vacío, porque es hora de hacer un cambio, y entonces la información está saliendo a la luz, y está habiendo un gran despertar, ¿no? De quién soy, qué está pasando aquí, de esto es la vida, de verdad. Entonces, esa información de los ancestros está también, ahora vamos a ver cómo entra Joponopono, no piensen que me he olvidado de lo que va la charla. Entonces, claro, yo a veces vivo cosas que no sé por qué las vivo, y dices, bueno, ¿yo por qué tengo esta desgracia en el trabajo que siempre me va mal, monto negocios, todos fracasan, esto son cosas reales? O en la pareja, siempre hay una ausencia del varón, se mueren, todos los matrimonios se casan, y todos los varones se mueren, dejando a la mamá con los hijos sola, por ejemplo. O se repite la misma enfermedad, ¿no? O generaciones que tienen la misma enfermedad, y además a la misma edad. Ustedes pueden pensar, esto es genético, la influencia de la genética sabe que es muy pequeñita. ¿Se ha hablado de un 9? Bueno. Entonces, yo en mis cursos siempre les invito a las personas, aquí no nos da tiempo a ver más del árbol, es un tema bien interesante, en el libro ahí me he detenido mucho en este punto, porque se tienen que hacer preguntas, tienen que mirar un poquito su árbol, no digo que vayan a hacerse un árbol genealógico a ningún terapeuta, o sí, hagan lo que ustedes quieran, simplemente que pregunten, lo que ustedes están viviendo ahora como una situación problemática, grave, muchas veces, ¿ha pasado antes en su árbol? Eso que a ustedes siempre se les pone difícil, que no hay forma de sanarlo, que por mucho que hago siempre me estoy tropezando con la misma piedra, miren porque quizá venga del árbol, como se dice en Hoponopono, el 90% de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros, y no es que nuestros ancestros no se hayan maldecido, es información, es información, entonces esto lo tienen que mirar un poquito, que pasó en su árbol referente a lo que a ustedes más les preocupa, por ejemplo, en los pensamientos, ¿eso que más les preocupa ahora mismo? ¿piensan mucho en ello? seguramente sí, pues ahí no tienen que pensar tanto, y hacer Hoponopono sería un punto, ¿no? Creencias, ¿tengo alguna creencia de estas que ha nombrado a María José, o si luego veo su libro, escucho sus vídeos, o lo que sea, o simplemente me pregunto mis creencias sobre este punto que me va mal en mi vida? Porque vuelvo a repetir que la conciencia es liberadora, el árbol, voy a pensar un poquito que pasó en mi árbol genealógico, referente a eso que yo estoy viviendo ahora como un problema en mi realidad, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver que tenemos un montón de programación negativa, como se dice Hoponopono, un montón de basura en nuestra mente subconsciente, entonces el primer punto que te dice Hoponopono es que cada vez que tú repites cualquiera de los mantras, que los mantras se han utilizado también desde, por eso decíamos que Hoponopono es ancestral, pero claro que es ancestral, ¿desde cuándo se han repetido los mantras? desde siempre, el famoso OM, todas las grandes filosofías han utilizado mantras y la vibración, porque más que el mantra es la vibración, como forma esa nación, entonces ustedes van repitiendo palabras de alta vibración y al repetir palabras de alta vibración, porque todas las palabras de Hoponopono son de alta vibración, son bonitas, gracias te amo, llave de la luz, gotas de rocío, fuente perfecta, yo soy el yo, la paz del yo, Hawái, hielo azul, verde esmeralda, blanco, hay muchas, ¿no? y todas tienen una vibración bonita, son canalizadas, al doctor Len y Morna Simeona se les dicen que vinieron por inspiración, canalizar no es más que te llega la información cuando estás alineado con quien eres, con tu ser, con tu fuerza divina, ahora hablaremos de esto, pero el primer punto es que tú empiezas a practicar Hoponopono, a repetir estos mantras y empiezas a borrar programación negativa de tu mente subconsciente, cuando yo borro algo que yo no tengo que saber lo que se está eliminando de mi mente subconsciente porque no tengo ni idea de la información que hay, empiezo a darme cuenta que algo cambia en mi realidad, ¿no? y que empiezan a venir situaciones como más favorables, más correctas y perfectas para mí, porque como es dentro, es fuera, esta es la primera ley del equivalido, una de las primeras, bueno, son siete leyes, pero de las más importantes, bueno, todas son importantes, ¿no? pero en esta conferencia esta es muy importante, como es dentro, es fuera, les he dicho al principio, si tú cambias por dentro, la realidad siempre cambia, yo muevo una creencia limitante, yo esto a veces lo he hecho con técnicas más de psicología o trabajo una memoria del árbol y ves un cambio espectacular en tu vida exterior, porque todo lo que yo estoy viendo fuera, ese 100% responsabilidad, no es más que una proyección de mi mente subconsciente, absolutamente todo, en Joponopono te dicen, tú compartes memorias con todas las personas que están en tu realidad, o sea, ustedes y yo, aunque algunos no nos conocemos de nada, supuestamente, compartimos memorias, te dicen con las personas que tienes vínculos familiares, troncos de memorias y lo que se borra de ti se borra de los demás, antepasados y futuras generaciones, todo el mundo se beneficia, mucha gente que practica Joponopono, por favor, los móviles, se da cuenta que al hacer Joponopono en ti mismo, porque es una técnica de autosanación, tú te sanas tú mismo, porque realmente tú solamente te sanas tú mismo, más tú puedes ir a un terapeuta que si tú no te quieres sanar, el terapeuta no te va a sanar, todo es autosanación, ¿no? Entonces Joponopono es, yo me voy sanando, porque todo lo que hay en mi subconsciente, creencias, memorias de ancestros, pensamientos negativos, memorias de otras vidas, cositas que se han quedado de otras vidas que ahora pueden estar activándose, información de otras vidas, se está reflejando con exquisita esa actitud en mi mente, en mi vida exterior, pero claro, yo en vez de hacerme responsable, ¿qué hago? Le digo a Dios que porque me castiga, ¿no? ¿Por qué a mí? Eso es lo que hace el ego, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero ¿cómo me puede estar pasando esto? Es muy interesante, aunque sea una pincelada, a mí es que es el punto que más me fascina y el punto que de verdad hace que vayamos elevando en esos niveles de conciencia, niveles no, estados de conciencia que les hablaba esos siete estados de conciencia, los tres más bajitos relacionados con el sufrimiento, los cuatro más altos entre comillas relacionados con el amor, hemos venido aquí para esto, el juego va de esto, de elevar mi estado de conciencia y saber quién soy. Entonces, el primer punto es que si no pueden practicar Hoponopono, no van a practicar mucho tiempo porque cuando juzguen algo como malo, dejarán de practicar. Entonces, el punto más importante es que ustedes empiecen a, por lo menos, mi intención es plantarles la semillita de que ustedes lo crean todo y de que todo lo que están viendo en su realidad es una proyección de su mente a su consciente. No es que yo, como María José Cabanillas, esté creando nada conscientemente, el consciente no crea, es el inconsciente y tenemos tanta programación negativa que es importante hacer una buena limpieza. Como yo expliqué en mi libro, porque además, en mi libro el prólogo me lo hizo Hugo Semoloni, una persona muy sabia, mexicana, chamán, entre otras cosas, porque también ha trabajado como coach en grandes empresas como Coca-Cola, una persona sabia, que es a mí lo que me interesa más que etiquetas. Y al final, me lo hizo, escribió Emilio Carrillo, bueno, escribió, es un extracto de uno de sus libros. Y al final, me gusta mucho cómo empieza y cómo acaba el libro porque es lo mismo todo, es con todas las personas que están en mi realidad, vuelvo a decir, es como que yo comparto, es el ejemplo que pusimos, imagínense que son un ordenador, vamos a hacerlo fácil. En los ordenadores tenemos archivos dañados con virus, ¿no? Y archivos que están bien. En nuestro subconsciente hay archivos dañados y archivos de amor. Hoponopono va a revalorizar sus archivos de amor y va a eliminar sus archivos dañados, va a quitar esos virus. Porque cuando hay un virus el ordenador no funciona, cuando hay un virus la vida no funciona, y además estamos siempre atrayendo lo mismo, ¿no? Entonces, uno de los puntos claves es que cada vez que yo repito, vuelvo a repetir cualquiera de las palabras, voy borrando programación negativa de mi mente subconsciente. Pero tengo que ser consciente de que yo creo esa realidad para empezar a irme del victimismo. Simplemente. La esencia de Hoponopono es que hay en mí que ha creado esto. Y tú dices, no tengo ni idea, pero voy a hacer Hoponopono para que el archivo dañado de mi programa, ¿no? De mi mente subconsciente, como si fuera un ordenador, que se está reflejando en mi realidad, se borre. Si yo, por ejemplo, tengo una mala relación con alguien, yo sé que con esa persona comparto un archivo dañado. ¿Por qué? Porque nos llevamos mal, nos peleamos. Cuando yo hago Hoponopono, lo correcto y perfecto va a ocurrir para ambos. Que igual, es que cada uno desaparezca de la vida del otro. No quiere decir que vamos a ser los mejores amigos. O sí, no lo sé. Pero el tema es que va a pasar algo, ¿no? Entonces, no solamente con las personas, también la prosperidad, también nuestra salud, por supuesto, la causa emocional, las emociones y la salud. Esto lo habrán oído. O sea, todo lo estamos creando. Este es el primer punto para empezar a entender el Hoponopono. Y a partir de aquí va a haber un cambio de conciencia importante. Empiecen a mirar la vida como creadores. Y cuando no sepan, no tengan ni idea por qué esto pasa, uno dice, pues yo no tengo ni idea cómo he creado esto. Ni tienen por qué saberlo. Repitan los mantras. Es como corten esos lazos energéticos que se llaman hawaiano oki, que están dañados. Esa energía distorsionada que compartimos, ¿no? Con todo y con todos. 100% responsabilidad, no 99, 100% responsabilidad. Este es el concepto importante de Hoponopono. Entonces, claro, yo voy empezando a practicar, a repetir los mantras y empiezo a notar esos cambios. Hay gente que no sabe, no es el efecto placebo, porque además hay gente que no sabe lo que hace. Hay mucha gente que le dice, tú repite esto, pero ¿esto qué es? Tú repite y nota cambios. Pero claro, ahora vamos a un punto importante de Hoponopono. El segundo punto importante es que Hoponopono te dice, bueno, vale, tú vas a repetir los mantras. Esto es una técnica ancestral que tiene conceptos como ustedes ven que se pierden en la noche de los tiempos y que todas las filosofías dicen lo mismo, pero aquí la forma es muy bonita y muy fácil. ¿Por qué repetir unas palabras? Tampoco tan fácil, luego hablaremos del tiempo, ¿no? Porque recuerden que al ego, a su ego, no le gusta Hoponopono. Cada vez que ustedes intenten repetir, van a poner un pensamiento. Esto es lo mismo que cuando uno empieza a meditar, que al principio se quiere ir corriendo de la silla. No aguantas, ¿no? Al principio tienen que ser un poquito constantes con la repetición de las palabras y cada vez la mente se va calmando más. Cuando mi mente se calma, porque claro, el ego, una de las características del ego es que o me voy al pasado a lamentarme por lo que pasó y sigo ahí viviendo del pasado, me evoluciono, sigo ahí llorando, quejándome, víctima o me voy al futuro a lamentarme por lo que pueda venir. Preocupación, ansiedad, lo quiero controlar todo, me frustro. Ese es el ego. El ego no sabe estar en el momento presente. Cuando tú repites mantras, ustedes habrán oído hablar de los mantras. Un mantra que tiene parar la mente. ¿Para la mente para qué? Para estar en la aquí y ahora. ¿Qué ocurre cuando estoy en la aquí y ahora? Que emerge mi verdadera fuerza, mi verdadero ser, esa energía de amor. Lo que soy realmente está en el aquí y ahora. Y desde ahí cambia todo, porque desde ahí me pongo en esa vibración de amor, mi mente se tranquiliza, empiezo a sentir paz interna. La paz interna es una de las emociones dentro de la vibración del amor. Recuerden que solo hay dos emociones básicas, dos vibraciones, amor o temor, el resto son emociones derivadas. Entonces, cuando estoy en el aquí y ahora y emerge esa fuerza real de lo que soy realmente, esa fuerza de amor, empiezo a atraer cosas totalmente diferentes. Lógicamente. ¿No? Y además, pero claro, Ho'oponopono te dice ya, pero esto sí te va a pasar. Tú vas a borrar programación negativa, vas a estar más en comunión con quien eres realmente, con esa energía divina, vas a empezar a entender la vida de otra forma, vas a empezar a hacer que esto es un juego que aquí no se acaba nada, que la muerte no existe. Vas a empezar a entender todo. Pero haciendo Ho'oponopono no tienes que poner expectativa. No sabes lo que te va a venir. El ego otra vez se asusta. Dice, ¿Cómo? En Ho'oponopono es muy importante que hagan Ho'oponopono. Es una técnica de resolución de problemas. En Ho'oponopono se dice el problema se para, ya no va más y la solución está en camino y eso ocurre. Yo lo he experimentado y muchísima gente, muchísima gente que me ha contado testimonios en el libro también he recogido sorprendentes, Porque hay testimonios sorprendentes y además, que dices, nunca hubiera imaginado cómo iba a llegar la solución. Ese es el punto. Porque cuando estás en quien eres realmente, en tu energía de amor, te conectas con el campo de infinitas posibilidades. Si yo tengo un problema, mi mente ego, veo una solución, dos, ninguna, hay infinitas soluciones para mis problemas. Infinitas. Pero, eso va a suceder. Hay un libro que también le recomiendo siempre porque el Kivalion, yo siempre digo que si les apetece, hay una conferencia mía del Kivalion y Hoponopono que creo que está clarito. Pero si no, le danse un libro que también es de las siete leyes espirituales del éxito, de Dipak Chopra, que habla de las siete porque no hay ningún dios que castiga, que quita o queda. Lo hemos repetido varias veces, pero sí hay siete reglas del juego. Este juego tiene reglas. Y una de las leyes es la ley en el que Kivalion le llaman el mentalismo de la potencialidad pura que te dice cuando te conectas con quien eres realmente, cuando sabes quien eres y el poder que tienes, cuando te conectas con tu energía de amor, te empiezas a conectar con el campo de las infinitas posibilidades. Entonces empiezan a venir cosas a tu vida que nunca hubieras imaginado con ese 5% de mente consciente y con ese ego que siempre se pone en lo peor, además, ¿no? Entonces un milagro no es nada más que algo que tu mente consciente no entiende. Por eso yo siempre mis cursos, mi primer libro Conéctate con los milagros. Aquí también he seguido manteniendo ese eslogan, ¿no? Porque un milagro es lo que tu mente consciente no entiende, pero pasan continuamente cuando vives desde lo que eres. Pero claro, vuelvo a repetir, Hoponopono te dice de acuerdo, repitan los mantras, borramos programación negativa, dejo a mi esencia divina que me guíe, que me ayude, que me asista, que me proteja. Este es el punto. Porque al repetir los mantras estoy en el aquí y ahora y emerge esa fuerza. ¿No? Entonces dejo, vuelvo a repetir, que esa esencia divina es como que doy permiso. Yo tengo el IVA albedrío aquí. Esto está claro. Si no, no viviríamos tan desastrosamente, ¿no? Como hemos puesto el espejo antes. Entonces yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana. No pasa nada, ya en otra vida evolucionaré. ¿O no? El tema es que sufrimos, ¿no? Y por eso vamos a evitarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos ceder parte de ese IVA albedrío para que esa energía de amor nos ayude, nos asista, nos proteja, nos guíe, nos conecte con ese campo de infinitas posibilidades, la ley de potencialidad pura y empiezan a venir las soluciones a nuestros problemas. Entonces, el segundo punto de Joponopono es dar permiso a tu esencia divina. Porque si no, no hay ningún Dios que quite, ¿ustedes han visto que lo he dicho? He dicho que no hay ningún Dios que quite ni que dé. Que hay gente que a veces le chirría esto. Es que no lo hay. Si tú quieres, ese Dios está dentro tuyo, tú puedes ceder parte de tu libre albedrío para que esa energía de amor te guíe en tu vida. Y si no, no. Y no pasa nada. Lo harás en otra. ¿No? Cada vida es para lo mismo, para evolucionar en conciencia, en conciencia y definir mi yo en el amor. Entonces, segundo punto, dar espacio, ¿no? A que emerja quien soy realmente y conectarme con ese campo de infinitas posibilidades. Vivir desde quien yo soy realmente. Ahí van a sentir una paz interna que no tiene precio. Porque el objetivo de Joponopono es la paz interna. Además, es que no hay otra cosa. ¿Ustedes no han visto que la misma situación un día se mueren literalmente de sufrimiento y otros días tan tranquilos? Piénsenlo. ¿Y cuál es la diferencia si la situación no ha cambiado? ¿Volvemos al 100% responsabilidad? ¿Volvemos a la percepción de cada uno? ¿Volvemos a cómo estoy yo interpretando las cosas según mis creencias, mi árbol, mi ego, mis paranoias, mi victimismo, mi culpa? ¿No? Entonces, claro, punto importante de Joponopono que no puedo, ya voy a ir a la práctica pero eso lo tengo que decir. Cuando haga Joponopono tienen que soltar. Hay otra ley que es la ley del desapego. Y las leyes, ustedes no piensen que las leyes, las leyes están operando 365 días, 24 horas al día. No pensemos que las leyes solamente se aplican a la gente que somos espirituales o como quieran llamarnos. A mí me da igual. Son todo concepto. La ley del desapego está. Ejemplo fácil. ¿No han visto una persona que se ha intentado, una mujer que se ha intentado quedar embarazada? No lo ha conseguido. De repente adopta y de repente se queda embarazada. Qué curioso. ¿Por qué ha soltado? ¿Por qué ha dejado de obsesionarse? ¿Por qué ha dejado de estar con esa obsesión? ¿Quieres pareja y estás todo el día obsesionado con la pareja? ¿Cuánta gente te lo dice? ¿No? Cuando no quería enamorarme me enamoré. Claro, porque estabas tranquilo. Lo habías soltado. La ley del desapego es clara. Te dice cuanto más te apegas a algo menos te va a llegar. Es más, no te va a llegar. Porque el apego es una vibración del ego. El que se apega es nuestro ego. Que intenta tenerlo todo controlado. Para el ego es vale, yo voy a hacer ho'oponopono pero a mí que me venga este trabajo, esta cantidad de dinero, pareja esta, yo sé lo que es mejor para mí, a mí que no me diga a esta persona lo correcto y perfecto. Entonces no funciona así porque eso no es hacer ho'oponopono porque si hacer ho'oponopono es dejar a tu esencia divina que te conecte con ese campo de infinitas posibilidades y te dé lo mejor para ti, lo correcto y perfecto. Si estoy metiendo el ego con expectativas, entonces ho'oponopono lo tienen que hacer con la inocencia del niño. ¿Su problema se va a resolver? Sí, es una técnica de resolución de problemas pero no sé ni cómo ni cuándo. Tengo que soltar el resultado. Si ustedes lo hacen bien, sueltan de verdad, les va a sorprender. Es que les va a sorprender la solución porque siempre sorprende. Porque yo siempre digo que si yo les dijese vamos a pedir deseos, venga, vamos a ponernos aquí a ver qué quieren. Normalmente pedimos muy bajito, pedimos como desde la baja autoestima, una conciencia de no merecimiento, no me merezco esto, soy poca cosa, cómo me va a pasar a mí esta maravilla. Entonces cuando tú sueltas permites que te vengan maravillas a tu vida. Mucho más de lo que uno se permite pensar con toda esa programación negativa. Por cierto, que el libre albedrío entenderán que tampoco somos tan libres. Esto del libre albedrío con la programación de ancestros, las creencias de los padres, también del árbol muchas veces, todo lo que me pasó en la infancia, memorias de otras vidas, más bien de libres no somos nada, más bien. La verdadera libertad empieza cuando desde tu libertad puedes empezar a practicar una técnica como Ho'oponopono y permitir que tu esencia divina te vaya guiando. Y estos conceptos tampoco les tiene que preocupar si algo les parece raro o quizá no les parezca raro, no lo sé, pero si a alguien le pareciera raro a medida que vas practicando Ho'oponopono es como un efecto acumulativo. Cada vez tu nivel de conciencia va elevándose. Cada vez voy recordando más quién soy y cada vez es más fácil. Y cada vez uno ya no culpa nada de Dios, ya no culpa de sus de sus desgracias entre comillas a Dios. Te das cuenta que hay algo en ti que lo ha creado y te haces responsable que no culpable para borrarlo. ¿Cómo? Haciendo Ho'oponopono. Voy a borrar estos archivos dañados, ¿no? Este sería el punto. Pero siempre soltando. La ley del desapego vuelvo atrás te dice una de las siete leyes universales puedes tener meta y objetivos no pasa nada porque los tengas. Tenlos. Está bien tenerlos. Hay que soñar. Hay que ilusionarse. Yo siempre abogo por los sueños. Pero suelta porque igual nunca llegas a ver. Igual la mitad de camino lo que sientes mientras vas practicando Ho'oponopono estás más en comunión con quien eres realmente lo que sientes es dar un giro en el camino. Pues lo das. Y jamás llegaste a ver que era tu sueño antes. Pero llegaste a otro sitio que para ti es el correcto y perfecto ahora. Ya está. La esencia de Ho'oponopono es yo no sé nada. No sé qué es lo mejor para mí. Este pensamiento el ego está como ¿cómo? A ver, perdona. No están escuchando. Es bueno que lo identifiquen. Es como no sé nada no es la rendición ¿han oído hablar de la rendición? Muy el curso de milagros de la entrega que no es la rendición no es resignación que también aquí podríamos hablar largo y tendido de ciertos conceptos es no es no bueno yo no hago nada ya me cruzo de brazos me resigno esto es mi vida un desastre y ya está. O paso de todo como ya me he rendido. No, la rendición es entregarlo a tu esencia divina para que te guíe y estar muy atento estar muy atento para cuando sientas que tienes que actuar actúes acción inspirada porque al hacer hopo no pone que actuar no es todo lo va a hacer mi esencia divina yo no hago nada no, en esta dimensión estamos para actuar es más cuando tengan duda de si tienen que tomar un camino u otro tírense a la piscina no hay mejor forma de comprobarlo es cierto experimenten la vida está para experimentar siempre porque además ustedes tienen el mejor maestro de mi realidad es la forma que yo acabe mi libro soy yo pero los mejores maestros de su realidad son cada uno de ustedes y a veces también el ego es tan listo que estamos pero es que no sé esto lo hago desde el pensamiento desde el sentimiento voy para aquí voy para allá actúa y ya está y ya lo vas a experimentar acción inspirada que se habla en Hoponopono ¿de acuerdo? entonces claves de Hoponopono voy repitiendo unos mantras que ahora en 5 minutitos voy a dar un poquito de práctica voy repitiendo unas palabras que son bonitas son de alta vibración porque la clave de Hoponopono es la vibración no hay más voy borrando programación negativa de mi mente subconsciente una cosita muy breve que yo siempre explico en mis cursos de vibración si ustedes van a un centro comercial y quieren comprarse algo que está en voy a cambiar el ejemplo siempre digo un anillo de esmeraldas ya se lo saben ¿no? vamos a poner pues no sé unos zapatos espectaculares que te apetece comprarte porque te da la gana entonces tú dices tengo que subir al 7 mira nosotros estamos en el 7 el número del espíritu y dices bueno pues ustedes tienen alguna lógica que se queden en la planta 1 para conseguir sus zapatos es absurdo ¿no? bueno hemos visto antes que hacemos cosas un poco absurdas pero tampoco lo sabemos hacer mejor no nos podemos culpar de nada lo hacemos lo mejor que podemos entonces si tú te quedas en la planta 1 tus maravillosos zapatos no te los compras porque están en la 7 es lógico que tengas que subir en la vida si he venido aquí para saber quién soy y definir mi yo en el amor y solo hay dos emociones básicas amor y temor y el resto son emociones derivadas todo consiste en vibración que es la ley esta sí es la ley más importante del Kivalion y de lo que va todas estas leyes ¿no? todo es vibración todo es energía y todo consiste en que yo eleve mi vibración para comprar mis zapatos tengo que subir a la planta 7 del centro comercial para saber quién soy y vivir desde el Dios que yo soy tengo que elevar mi nivel de conciencia ¿cómo elevo mi vibración? repitiendo unas palabras que tienen una vibración bonita que elevan mi vibración porque además están parando mi mente ya no estoy en el pasado ni en el futuro estoy en el presente en el aquí y ahora ¿no? ya no estoy oyendo esa voz tan pesada del ego y tan peligrosa a veces el ego no es malo ni es bueno es hay que aceptarlo pero tampoco hay que dejarlo que nos controle porque entonces nuestra vida va a ser puro sufrimiento entonces al elevar mi vibración con estos mantras todo lo que está en baja vibración empieza a caer empieza a borrar esa programación negativa memorias creencias emerge en mi verdadera fuerza etcétera pero todo lo voy a hacer dejando una puerta abierta que la vida me sorprenda viviendo la maravilla de la incertidumbre ese es el punto voy a hacer Hoponopono y que esto se resuelva como se tenga que resolver y en el momento que se tenga que resolver porque tampoco hay tiempos en Hoponopono alguien me dice cuando voy a ver la resolución de mi problema en un mes en dos días en Hoponopono se dice hay memorias que necesitan muchas gracias como queriendo decir que hay memorias que necesitan más limpieza limpiar es repetir los mantras borrar esa programación negativa o hay memorias que necesitan menos no sé no sabemos no sabemos nada antes por eso les he dicho no sabemos háganlo lo que si les digo cuanta más inocencia al hacerlo mejora resultados porque ahí está dirigiendo su energía de amor si meto la mente algo me hará voy repitiendo los mantras pero realmente me hace poco porque está dirigiendo el ego ¿cuánto tiempo tienen ustedes que repetir estos mantras? cuanto más tiempo mejor yo por supuesto en este libro he dado lo primero que tienen que hacer es leerse empezar por el librito y tienen explicado que es Hoponopono o sea empezar por las primeras páginas que es Hoponopono como practicar cuanto más tiempo mejor nadie nos dice que son 7 horas al día 6 o 5 cuanto más mejor porque el resto del tiempo que no haces Hoponopono también importa que haces si no practicas si practicas 5 horas o 3 un día 3 otro día 2 no sé nadie estamos con el reloj es como una sensación de que uno practica de que uno es constante y además uno va integrando vuelvo a repetir la filosofía no hay Hoponopono si ustedes solamente repiten unos mantras y no van integrando esta filosofía algo les va a hacer pero poco siguen viviendo desde el yugo del ego y seguimos con el espejo que hemos puesto al principio entonces cuanto más mejor se pueden poner recordatorios mi libro este tercer libro de hecho hice hincapié en eso muchas de las cartas es bueno ¿cómo vas? ¿estás practicando o no estás practicando? y si te pones una alarma en el móvil que te ayude a practicar más y si te pones un recordatorio o sea es voy hablando de teoría voy hablando de práctica porque lo único que pretende este libro mi intención era que se practique porque si no se practica no hay resultados entonces el tiempo cuanto más mejor cualquier momento es bueno para repetir las palabras no tienen que visualizar nada no tienen que forzar ninguna emoción ustedes pueden decir que fácil entonces repetir como si fuera un loro ya pero es que no es tan fácil porque nuestra mente está acostumbrada a pensar, 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 pensar en negativo juzgar, juzgar, juzgar el miedo y aparte no es tan fácil porque toda la filosofía que está integrada en Hoponopono es bien profunda y Hoponopono es práctico e integro la filosofía si no, no están haciendo Hoponopono están repitiendo unos mantras ¿no? entonces cuando van haciendo esto y ahora ya voy a acabar en un minuto sobre todo van a notar voy a hacer una pregunta solamente ¿ustedes han notado más paz interior los que están practicando? sí se nota ¿no? sí se nota mucho persigan ese objetivo háganlo con esa inocencia de niño ¿no? de repetir para sentirme bien ya está pase lo que pase en mi vida exterior que sé que lo creo yo todo y que al estar con esta alta vibración que yo me siento divinamente aunque ahora de momento aún me esté reflejando un poco de distorsión todo al final va a cambiar porque como es dentro es fuera y sobre todo practiquen porque para mí hoy me preguntaban voy a acabar la conferencia me están diciendo la gente ahí que viene porque es la primera presentación luego voy a hacer en otras ciudades qué bien estarás muy contenta por la presentación y digo sí, bueno me apetece pero tampoco está especialmente ilusionada estoy muy agradecida pero porque realmente para mí la ilusión más que la presentación del libro es que Hoponopono o sea este librito sea un instrumento que lleve Hoponopono a las personas y que ustedes porque yo aquí no pinto nada ustedes ya si quieren van a practicar y se van a hacer ese proceso de autosanación y eso es lo que a mí realmente me interesa con este libro sobre todo que experimenten que practiquen y que se hagan preguntas vuelvo a repetir que la conciencia es muy importante que nos conozcamos y sobre todo esa 100% responsabilidad que nos va a alejar de ese victimismo les deseo les deseo mucha paz interna voy a dejar ahora 15 me da tiempo de que hagan preguntas no se ni como voy de hora ah muy bien normalmente yo ya sabía que una hora no iba a estar una hora yo no he dicho nada pero digo bueno quieren hacerme alguna pregunta yo 10 minutitos de preguntas no tengo ningún problema seguramente habrá muchas porque es muy breve lo que les he podido decir bebo agua perdona que me giro si dime había por ahí ha empezado a hablar alguien más es que no sé tú eres ya una experta a ver que me preguntas yo ya estoy con el libro y con el taller respecto a vos no pero bueno estoy ahí aprendiendo yo no me ha no he seguido hoy la primera carta hoy la segunda carta no lo estoy haciendo así no sé si es que me está sorprendiendo de hecho digo uy pues yo lo estoy haciendo de otra manera no en principio hazlo como tú sientas tú ya conoces Hoponopono pero sí que a ver todo tiene un mi idea es ir llevando un poquito todo lo que hemos hablado en una hora y cuarto que es muy poco tiempo yo doy seminarios de día y medio de día es para que vayamos haciéndonos preguntas poquito a poco yendo poco a poco ¿quién soy? ah el árbol voy a pensar en mi árbol genealógico creencias hablo del niño interior también doy ciertos ejercicios para que ustedes empiecen a sanar su vida emocional recordemos que el niño interior es una forma de hablar de la vida emocional y nuestra base emocional se forja en la infancia y todo lo que me pasó en la infancia se sigue repitiendo porque no pasa nada nuevo emocionalmente hasta que voy a sanar esa parte mía y si me sentí abandonada en mi infancia atraigo gente que me abandona una proyección de mi herida de nuevo ese 100% responsabilidad entonces también por eso yo voy poquito a poco porque voy llevando un poquito para que se trabaje todo luego vemos al niño también doy herramientas de creación consciente como utilizar la palabra ante una decisión estoy siendo amor o temor la gratitud en vez de la queja tú hazlo como sientas haz siempre caso a tu sentir pero tiene un porqué eso sí que es cierto que tiene un porqué ¿no? el orden pero tú eres tu mejor maestra tú ahora ya lo pasas por tu cintro y haces lo que tú sientas pero el libro mi intención era una cartita por día ¿y por qué una carta? para ir poco a poco porque son conceptos que no nos han enseñado la letra hay gente que me dice pero es que la letra del librito es pequeña es que no es un libro para que se lo lean así por la noche lo cojan en la cama con poca luz claro esto no ve nadie nada o sea dirían me tengo que poner gafas hasta yo que es práctica o sea no es un libro de voy a cogerme un lío mis dos libros anteriores son de leer me siento y me leo un libro este es de voy a preguntarme cosas o sea yo abogo porque nos conozcamos a nosotros mismos ¿en qué momento estoy de mi vida? ¿quién soy? ¿tengo que hacer cambios? ¿estoy viviendo coherentemente? ¿es toda una mentira que me estoy inventando aquí? ¿soy un víctima? ¿manipulo a través de la culpa? ¿me manipulan? una carta por supuesto va de la culpa tema bien interesante o sea entonces quiero que ustedes vayan haciéndose preguntas y vayan haciendo un trabajo de introspección pero son 48 cartas de hecho para que vayamos despacito ¿no? integrando los conceptos si uno ya cuando ha hecho las 48 quiere volver a hacerlo quiere sacar una hay gente que es curioso ¿no? hay gente que dice yo me saco una cada día y leo esa carta porque ya he pasado por las 48 y digo bueno pues está bien no sé cada uno que la haga como sienta pero la idea no son cartas adivinatorias la idea es voy a hacer es verdad que la casualidad no existe por algo cojas una carta y no otra y tengo que reconocerles que a veces lo he hecho yo no me lo he leído es mi libro lo escribí yo entonces yo a veces digo le pregunto a mi ser digo ay a ver ¿qué mensaje tienes para mí? y me cojo una carta y lo veo entonces ¿a qué lo sabes Javi? que es cierto tengo un amigo que lo hacemos por ahí cogemos las cartitas entonces vemos ay pues mira este mensaje ¿qué me está diciendo esta carta? nada es casual pero la idea es que sigamos sigamos un un orden y que nos conozcamos a nosotros mismos y ya está coherencia verdad quitarme la venda de los ojos y ver lo que hay y desde ahí mi vida va a cambiar y seguir practicando por supuesto ¿alguna pregunta más? un par de preguntas y cerramos yo te quería preguntar dos cositas pero son breves una es importante leer el despreviamiento de los otros dos libros que has escrito antes de empezar con este puede empezar con él eso por un lado y la segunda ¿hay alguna incompatibilidad o todo lo contrario incompatibilidad con alguna técnica de meditación que pueda ser recomendable también para esto o se puede hacer cualquier meditación aparte la primera pregunta son totalmente compatibles quiero decir a mí me ha extrañado porque si yo le digo la verdad cuando yo escribí este libro me parecía un poquito más profundo que los primeros me parecía como que los conceptos aunque eran más breves explicados tenían más profundidad pero hay gente que nunca le ha llamado la atención de mi círculo hablo incluso familiares y este libro les está encantando no sé será porque hay menos letra para leer hay tarjetas no lo sé pero les está encantando se están haciendo preguntas y hay gente que me dice yo prefiero me he leído primero el primero es que no como usted sienta pero no está yo los he hecho para que sean libros totalmente cada uno de ellos individuales y que cada uno pues compre el que sienta y si luego pues dice ah pues me ha gustado pues me leo el de niños y que es un poquito más independiente porque es más para enseñar a los niños a practicar Hoponopono pero el resto como usted sienta los tres son totalmente independientes y la meditación no de hecho Hoponopono es una forma de meditar de estar en el aquí y ahora yo muchas veces aconsejo a las personas que se sienten en un zafú en una silla en una postura meditativa y en vez de simplemente intentar dejar la mente en blanco y aceptar que vayan pasando los pensamientos pero no enganchándome a ellos voy repitiendo los mantras eso también es una forma de meditar entonces para nada y además vuelvo a repetir yo creo que no hay nada contraproducente con nada o sea si a mí hay gente que me dice pero puedo hacer rey hagan lo que ustedes sientan o sea el mejor maestro es uno mismo que sería esto si fuéramos diciendo lo que uno tiene que hacer o no cada uno lo que sienta está bien pero en este caso además para mí es una forma de meditar Hoponopono porque también usted sabe si medita que ahí uno empieza a reconocerse con ese testigo interno con esa esencia divina una última pregunta por allá ¿qué criterios se han seguido o has seguido a la hora de seleccionar los mantras? quiero decir no yo no lo sé no no porque son en español los mantras pero están en hawaiano además en las cartitas hemos puesto todas las palabras están en hawaiano sí pero pregúnteme perdone ¿qué pasa a la vibración de las palabras? miren en estas palabras Morna Simeona que es la como la más autora de la técnica este proceso se hace de adaptación en 1976 ella que es ella ya va por muchos países de Europa del mundo transmitiendo la técnica de Hoponopono no estamos hablando de una cosa de ahora esto como les digo es muy ancestral antes todavía era más ancestral hasta que Morna Simeona adapta la técnica y es como que unos a otros se iban pidiendo perdón se reunían las familias luego Morna tiene otro método más de decir una serie de oraciones etcétera y luego ya llegamos a esta adaptación para los tiempos modernos que repetir unas palabras que es bien sencillo aunque la filosofía predomina la misma porque la filosofía es la clave de Hoponopono entonces el criterio se dice que fueron palabras que canalizaron el doctor Len y perdón Morna Simeona y el doctor Len lo que yo creo es que son palabras de alta vibración efectivamente usted dice pero no es tan en hawaiano la vibración trasciende el idioma si ustedes han visto los experimentos de Masaru Emoto con el agua con las partículas del agua a un agua pensamientos o palabras de alta vibración al mismo agua pensamientos o palabras las palabras son pensamientos verbalizados de baja vibración y vemos como se quedan con material para el experimento vemos como están las partículas del agua a las que yo he focalizado pensamientos o palabras positivos o a las que he focalizado pensamientos o palabras negativos y vemos que hay una distorsión que se vuelven las partículas del agua como negruzcas cuando yo he dicho palabras o sentimientos negativos también podemos hablar de la psiconeuroinmunología que demuestra como un pensamiento negativo emociones negativas dejan nuestro sistema inmune bajo ¿no? o como leer palabras negativas nos afecta pero además de una forma brutal a nivel cerebral a nivel corporal entonces por lo que sea en esta dimensión hemos decidido que unas palabras sean de vibración bonita y otras no tan bonita alta o baja vamos a decirlo así podría ser que gracias fue una palabra de vibración baja pero en este caso no lo es y el idioma no importa porque la vibración es lo que cuenta da igual el idioma gracias en cualquier idioma hemos decidido entre toda la humanidad que es una vibración alta podía ser al revés pero es así ¿no? entonces fueron canalizadas es como que les llegaron por inspiración inspiración en Hoponopono es como cuando te llega información nueva esto es muy importante ustedes piensen es una buena pregunta porque igual la solución a sus problemas les puede venir por una idea que de repente les viene ay pues voy a llamar a esta persona o voy a hacer esto o voy a ir aquí o voy a girar la calle por ahí y ahí puede haber una gran diferencia no sabes a quién te vas a encontrar cuando giras la calle entonces inspiración es una información nueva una información que me viene cuando estoy en el aquí y ahora cuando estoy en quien soy realmente en mi ser la intuición puede venir de las memorias no porque esto me va a salir fatal porque ya siempre me ha salido mal eso es la intuición muchas veces inspiración es información nueva entonces en Hoponopono se dice les llegaron por inspiración amor una simeona y el doctor al final son palabras de alta vibración y desde ahí es que borramos esa programación negativa damos permiso a esa esencia divina que nos guíe y sobre todo paramos la mente salimos de ese yugo del ego de la culpa y de ese espejo tan absurdo que hemos puesto al principio de la charla y que todos hemos caído y seguiremos cayendo pero por lo menos que cuando lo veamos y caemos que salgamos rápido con eso ya vamos muy bien y poquito a poco el proceso Hoponopono es acumulativo no olviden que no hay ningún resultado sin práctica lo más importante en esto es practicar porque si practican las palabras también el nivel de conciencia va elevándose y todos los conceptos que hemos hablado aquí se integran muchísimo mejor así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí un martes cualquiera les deseo muchísima paz interna ha sido un placer y nada hay una palabra que se dice muy bonita en hawaiano que es Mahaloy que te dice más o menos que estés en presencia del soplo espiritual divino que tú eres como que te que te llegues a conectar con quien realmente eres con esa esencia divina mucha paz interna y gracias con esa esencia de la misma que te llegues a conectar a la misma que te llaman que te hagas a la misma pero la misma que te llegues a conectar